Es un curso que desarrollamos por parte de bomberos, con la coordinación y la organización de lo que es la región 4 de bomberos del interior, que forma parte de la Dirección Nacional de Bomberos. Desde el punto de vista activo, formamos parte de lo que es la organización y a nivel de lo que es personal de bomberos, lo utilizamos principalmente como un mecanismo de práctica de conocimiento que ya tenemos. Es algo habitual en nuestra formación y operativa, es fundamental, es lo que es la actualización de conocimiento y principalmente la práctica de esos conocimientos, porque es fundamental mantenerse en constante práctica para que cuando ocurra una situación real, en este caso, el día de ayer culminó una maniobra que nosotros denominamos de rescate acuático, podamos actuar con los estándares esperados. Un curso en el cual participaron efectivos de varios departamentos. Sí, a esta maniobra que cuenta y contó con instancias teóricas y prácticas, como te digo, que es común en nuestro sistema de trabajo, tuvimos el agrado de contar con la participación de integrantes de la Jefatura de Policía de Florida, de la recientemente creada Dirección Nacional de Seguridad Rural, Jefatura de Policía de Durazno y Jefatura de Policía de Flores, quienes asistieron al curso en calidad de alumnos, formaron parte del cuerpo de alumnos, agradecemos la participación de ellos, porque principalmente van a ser mayoritariamente nuestros primeros ojos antes de llegar a las intervenciones por un tema principalmente de cómo está distribuida la emergencia en cuanto a la situación de bomberos en el territorio nacional. Es muy probable que llegue primero la policía y que ellos puedan llegar a... Si se puede llegar a hacer el rescate sin grandes riesgos, quizás lo puedan llegar a hacer ellos, si no es fundamental ser conscientes de nuestras limitaciones, porque el personal de bomberos, que es desde el punto de vista de las unidades que pertenecen al Ministerio Interior, quien tiene la competencia en lo que es el salvamento acuático, aparte de tener conocimiento, también tiene los materiales que van a facilitar la realización de estas tareas, si bien siempre son de alto riesgo y complejidad, con un mayor aspecto de seguridad por los materiales y el conocimiento que se tiene al respecto. Según nos decribías, efectivos diferentes unidades de la policía, la Guardia Rural, para intervenciones de diferentes índoles, desde rescates en el medio rural, se viene la época de playas, entonces se están preparando para atacar todos esos frentes. Sí, principalmente y lo fundamental es que el primer respondedor, que en este caso puede llegar a ser el policía, sea consciente de que un salvamento acuático no es únicamente llegar, ingresar al agua y rescatar a una persona que quizás uno lo puede ver en un video y quizás se lo ve fácil, pero las condiciones generalmente son muy adversas, hablamos de grandes correntadas de agua, de que no es lo mismo nadar en una piscina que en una fuente abierta con corriente, y mucho menos cuando le agregamos la variable de que es una persona que tenemos que sacar de ese lugar, de ese sitio, que está dentro de sus condiciones psicoemocionales alteradas, eso inclusive puede complejizar la tarea y podemos inclusive, por no tomar las medidas del caso y quizás por actuar con exceso en el celo profesional, quizás podemos inclusive pasar a ser víctimas, queriendo ayudar podemos pasar a ser una nueva víctima. Entonces es fundamental tener conocimiento de lo que, si vamos a actuar, de los riesgos que vamos a llevar aparejados.